Hola, mi nombre es Marta Suárez, yo soy la directora de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia y estoy aquí como jefe de delegación en la Conferencia Mundial de Desarrollo. En esta conferencia se han discutido diversos temas que son de interés del país, de Colombia. Para dar algunos ejemplos, tenemos la ciberseguridad, un tema que está en todo su despliegue. Tenemos también comunicaciones para situaciones de emergencia, para PPDR. Tenemos la gestión de espectro para países en desarrollo. Tenemos temas como la inclusión para personas con discapacidad, para jóvenes, para las mujeres. Entonces yo creo que sí, aquí estamos fijando los lineamientos de los próximos años que son muy relevantes para la sociedad y para los países. ¿Alguna actividad en particular de que desearía hablar? Bueno, yo creo que el objetivo de desarrollo sostenible 5, que es el que habla de igualdad de género, me parece súper importante. Creo que es un objetivo que requiere todavía mucho por desarrollar y es importante que esté en esta agenda, en estos 17 objetivos de desarrollo. Y el otro que quisiera mencionar es el objetivo 1, reducción de la pobreza. En Colombia, nosotros con el plan Vive Digital, es una política de Estado que tenemos desde el año 2010, el objetivo principal de este plan era reducir la pobreza a través del uso de las TIC. Y llevamos trabajando en eso ya ocho años y lo que vemos es que esto obviamente continúa, pero hemos logrado promover esa reducción de la pobreza a través de la tecnología, involucrando y conectando a las personas, fomentando la oferta, fomentando la demanda y creando oportunidades para participar en esta nueva economía que es la economía digital.